Hasta que me encierren Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Creo que la estamos flasheando Pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la gacha, al telo No me cera, no la celo Pero si te cuida y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Party reviento Llegamos y se caen los gitros Todos subados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show En el putero Nadie me dice na' porque hago siempre lo que quiero Las ganas me suran pero falta uno Y antes era sexo daily como Shettin y Hailey Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Yo ponía la mini y te quedaba a divi Y ahora todos los tren son copias de huestini No Ande pa' atrás, pa' ahí, pa' ahí Quanto un perreo sucio no una serenata Número de cuarto 509 Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve Es que no existe na' Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve ya no pienso ni en condones Si salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito Y sigue así hasta que salga This year, blessing, money, testimony Gotta follow, 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 follow Follow, 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 you to go This year, good news, ya hay plenty Amante, me pongo los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Siempre, siempre, nunca, nunca Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Atentamente, la banda de los millones Siete, dos, tres He love how I ride it Hop on a dick, I made him get excited This pussy off limits to lame niggas Yeah, fuck me like you got some pain, nigga Can't go back and forth with no groupie hoes But these bitches love how you do Mira, oh Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que estábamos bien y... Tú estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho El que soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa, pero te voy a posar Nos estamos casados, pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque... Y yo el que anda con su nena Parece chimenea, nea Fume, fume, tea, ea Y ella sin duda lo chingote, chingotea, tea Parece chimenea, nea Fume, fume, tea, ea Y ella sin duda lo chingote, chingotea, tea En el baile con la más fina Yo hice frente al espejo Yo no te extraño a ti Yo extraño a ese culote Y cuando te lo puse aquel domingo de bote Todos lo hicimos bien callao' Sin que nadie note T llego, 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 llego. ¡Suscríbete al canal!